Muy buenos días, un saludo cordial a todo el departamento y allá en estudios también, el saludo más caluroso este día miércoles. Bueno, pues sí, hoy estamos aquí en la plaza y en minutos nos vamos a lo que es la plaza San Roque para bajar de ahí con todas las instituciones que se han convocado para lo que es la defensa de la reserva. En ese sentido, hoy la gente que va a marchar aquí es la que defiende la roja y blanco y la que por supuesto nos ha visto crecer aquí en el departamento. Entonces, en ese sentido vamos a acompañar hasta la última instancia que es llegar a presentar la acción popular. En ese sentido, convocamos a toda la población que esté escuchando en sus casas que puedan salir y que puedan venir a defender lo que es nuestra querida roja y blanco en que hoy le toca el turno a lo que es la reserva y hay que defenderla, ¿no? Varias instituciones han sido convocadas, seguramente va a terminar esta marcha. La acción popular, ¿qué es lo que busca, Paul? Bueno, la acción popular lo que busca es pues de que esta reserva ya no solo la acción popular lo dice, sino que se respete todo lo que está escrito donde dice que la reserva no se puede tocar y no así como se manifiestan algunas reuniones que solo la puntita. En ese sentido, nosotros también vamos a hacer una visita a lo que se ha presentado, una carta para solicitar al coordinador gubernamental qué es lo que está pasando y de que todo se nos explique cómo se merece el pueblo, ¿no? Entonces, eso también vamos a coordinar con las instituciones para que haya la respuesta, ya que esta información es de carácter público para que nosotros también podamos transmitir. Pero desde ya lo que es, si bien antes la consignera Tarquía no se toca, pero ya hemos visto a través de las redes de que están queriendo hacer lo que se les pretende. Entonces, vamos a recuperar Tarquía, esa es la misión de la marcha y por supuesto la roja y blanco hoy de pie en el departamento de Tarija y por supuesto a nivel nacional pedir también el apoyo a los hermanos departamentos. Este es el inicio de las medidas, ustedes también analizan como comité cívico, después de un consenso con las provincias también podrían ir a un paro, ¿no? Así es, bueno, siempre en consenso porque ahora todos tenemos que defender a lo que es la reserva, entonces vamos a estar coordinando, viajando a diferentes provincias, ¿para qué? Para que así sacaran a voz unánime y que el gobierno escuche que Tarija también es uno de los nueve departamentos de Bolivia. Sin embargo, el gobierno ya ha iniciado actividades y asegura que el daño ambiental no va a ser mucho en la zona de Astilleros. La verdad que es una pena, ahí tenemos el imponente río Tarija y en fin, que digan que no va a haber un impacto ambiental, es mentira, entonces en ese sentido hay que pedir las garantías necesarias y bueno, esta acción popular va a, antes que nada va a pedir que se precautele la reserva, que no debería tocarse y bueno, el impacto ambiental ya basta de mentirnos, puesto de que en este río y en las zonas aledañas se ve ya las filtraciones y muchas causas más que se están haciendo, ¿no? Gracias, Pablo, buen día. No, gracias a ustedes por permitirme informar y bueno, una vez más hacer la invitación a toda la población para que venga y se desita en la Plaza Campero y bajemos por todo lo que es nuestra plaza y terminando en el Palacio de Justicia presenta la Acción Popular. Gracias.